No se perdieren poco oído No se que tienen, 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 no se que tienen estos ojitos que me vuelven loca, que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será que es fuerte de ser, o de manera de beber, mi sentimiento Cómo no voy a comprender, cómo no voy a liminar, mis pensamientos Lo que no se, lo que no se, lo que no se que tienen, no se que tienen, no se que tienen, no se que tienen, no se que tienen estos ojitos que me vuelven Una maniática sexual que le gusta bellaquear Desencantado Cuando yo te pillo cuatro mami duro te voy a dar Pecha, pecha, pechaqueo Pecha, pechaqueo Pecha, pechaqueo Tení un secreto escondido y esta noche yo quiero darte los Yo, 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 yo quiero darte los Yo, 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 yo quiero darte los Patamos nunca a hablarnos de amor, dámonos a alejarnos mejor Te llamo cuando quieras calor, que si era mejor que lo anterior Disfruta de verte en ropa interior Así que tú te vengas tantas veces en gol Quiero decirle a ver mi lollipop, pa, 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 pa Quiero decirle a ver mi lollipop, pa, 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 Aquí las cosas se hablan de la cama A ver que los problemas se resuelven Solo un whatsapp y en la cama lo arreglamos Dale mami, dale mami Dale mami chula, la verdad de movimiento Dale mami, dale mami El novio dice que no me juna pero Ella me conoce, escurro diferente Maldito atrevido, un jodido de la mente Ponte de espalda y la mano para el frente Y deja lo que, deja lo que, deja lo que entre Dale mami, dale mami, dale mami 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 Dicen que este cantante ama tu culo Como un maliante a su baby, yo Te ves más linda que la photoshop Y mueve miento, el lablo y el jerico Y móstate y ponte loca Que yo voy a besar tu boca Y después del fili prender Chingue mono en pelota Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de marco el boy Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de marco el boy Quítate el fin antes que te lo raje Que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante Porque si con cualquiera me pongo mala clase En el PM2 se ve, hoy no es por mucho en brojo Pa' querer que ve y le damos corte peligroso Los pelines negras se derriten los mafiosos Pero esta pa' mi porque tengo un ki maravilloso Pa' mantener tu culo I have Culear encima de los arturos I guac I lie so much mamá Si ve a alguien tocando tu ventana Soy yo el de la máscara Grrrr Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de marco el boy Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de marco el boy Woh Antes era niña buena Pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio Y yo te quiero enamorarla La, 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 la Hola, dime hasta cuándo Te estoy desperdando Tú solo llamas, que de una yo a él le falco Yo no sé el mañana, pero tú me paso pensando Quieres que no la aprendamos, quieres que la vean brillando A ti, canciones cantando, para que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y a ese cotito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tú piste la única La rebota formando a marihuana, donde te dejo mi música Me enamoré una puta, y créeme ya no me enamoró Mi única amor es la plata, y me llamo más, porque yo no solo Ser el capitán de todo lo que quiero, pero estoy solo Ya que eres de mi peón, na, 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 pues mami Ando, canciones cantando, para que tú te me vayas mojando No lo pongo en la puerta del Lambo, y a ese totito rico del Lambo Ando, y eres cantando, con el cuido agachando Y en los disquitos ganando, y en las rocas las nabas sacriendo No es lo mismo escucharme que verme, no es lo mismo verme que tenerme Métele billac, métele billac, baby, baby, jack Métele billac, métele billac, baby, baby, jack Todas las globes, full, de plástico, nosotros en la calle full, de adáctico Los giles se abuelan porque son de plástico, contando los billetes, jugando el elástico Son a los deportivos, saben que soy yo, llevan todo el despertillo Pero ahora sea yo, en la lucha yo fui medido Eso es que no sé yo, con los menores me la vi, yo ando cojitivo Uy, yo soy el nene, ando contando de 22 cienes En breve tenemos, meche y cabrían, y saben que es un gol, lo que el otro no tiene El deporte, bueno, saben que el interior, ahora es para los amigos, para que se vea mejor La lopeta, la tena, no son el de tambor, saben que con ella me voy a vapor Hasta que no es puta, no disfruta, si te da, entonces mándale fruta Tiene cara de sangre, es tremenda mal criada Escapa pa' la disco y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda mal criada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia ¿Por dónde pasa esta perra? ¿Qué qué? Ninguna zorra pisa ¿Tanto que hablan de mí quieren saber cómo soy? Soy cariñosa, bolosa, celosa, una loca, mañosa y encima orgullosa Quiero ver a la nena, mueve de esa nalgota, ese pussy que me lo rebota En la calle tengo mala conducta Es problemática, poco maniática, perreándome es la única Tiene su táctica, la tipa es sólida, le gusta el alipa Se me hace romántica, una lunática Yo quiero azotarte, dormarte, pero lo malo es que te gusta Castigate por tu mala conducta, castigate por tu mala conducta La que no escuta no disfruta, si te da entonces mándale fruta En la calle tengo mala conducta, en la cama la gata que a vos te gusta Me está creciendo el toto, 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 toto Mama el toto te explota Me está creciendo el toto, 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 toto Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido, ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Se pone bellaca, arriba de la butaca Y no compre congelante, todo allá destaca Blanquita de pelo negro, patito de la saca No quiere nada, serio, esta puta pa'l pieca placa Vena cachetona, estona, estona, estona A la bebida, prende de la sativa Vena cachetona, estona, estona, estona Hagamos un trigo, dale, llámala a tu amiga No sé si me nota, me besita, si me gusta Respondeme esta pregunta, si querés amor o chingá Y por eso bebé Y por eso bebé Te va, te va, te va, te va, te va Despacito sabe si to que te cansa Despacito sabe si to que te cansa Despacito sabe si to que te cansa Deb, te va, te va, te va, te va, te va Recando canciones contando A ver si tú tú me vayas mojando Te agogamos la puerta del Lambo Y alcito, chito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, mi chiquita es la única. Te arrojo esta forma de marihuana, dónde estés con mi música. No sé si me notas, me besitas, tú me gustas. Respondeme esta pregunta, si quieres amor o chingón. ¿O querés andar en arrebato? Que te he visto hace rato. Vengo a ser pa' contratos. Casi solo quiero un rato. Me ponte a ti con la verdad. Voy a manejar la intimidad. Si quieres chingarte por mirar. Tomemos un contrato. Y por eso bebé. Fíjate pa' acá un rato. Pa' que la pasada bien, no la pasará más. Soy un buen vato. Y por eso bebé. Fíjate pa' acá un rato. Pa' que la pasada bien, no la pasará más. Soy un buen vato. Sé que tienes otra gata, si quieres la doy escuela. A esta movie, a la mole, la secuela. Pero sin contrato, bebé. Habrá de los problemas. Soy una diabla que tú no se llevas. Baby, decídete. De repente y de repente y de repente y de repente. Por más de. Si no te lo veas. No te llevé. Porque no te va a ver. Entre pie, la tía, la confía. Y eso lo sabes bien. Si te viera como te veo yo, sería tan diferente Una guayita como tú no habías visto en este continente Dime quién fue tu creador pa' felicitarlo personalmente Rodeado de mujeres en el club, pero si no estás tú en mi ambiente Paso metido en tu perfil, aunque me siga mi gente Me gustaría que seas yo, pa' que veas como se siente Sé que tengo mi historial, pero al menos déjame que lo intente Yo sé que te dañaron, pero no todos los hombres mienten Si me pongo pa' ti, te juro que te voy a llevar a las nubes Voy a ser el amor de tu vida y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti, bebecita, yo estoy puesto pa' que de ti me enchule Las carnas son pa' quitarla, no pa' que se acumule Es pa' que se daño pa' ponerle la cuarenta a la garota Y es que tu cuerpito me sube la nota Me lleva a las nubes, me encanta la otra Importante de toquenlo, mi mascota Y es que tu sonrisa a mí me mata No pa' la tele porque rescata Vamos a hacerlo encima de mi plata Por olvidarme de la demandada Y es que estás distinta Será tu rinta, tu foto de tinta Mamita está linda Y tía maldición de colores lo pinta Una chica como tú y yo la veía pinta Si me pongo pa' ti, seguro que te voy a llevar a las nubes Voy a ser el amor de tu vida y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti, bebecita, yo estoy puesto pa' que de ti me enchule Las carnas son pa' quitarla, no pa' que se acumule Sé que el género masculino te daño, pero llevo yo pa' sanarte No soy igual al otro, no hay de qué preocuparse, parce Que chimba, lo hicimos, fumamos y seguimos No le hiciste la culpa a la cosa, sé que se te saliente, quiero en plena penetración Yo me arriesgo por ti como doble de acción Nuestro futuro brilla, póngase gafas de sol, bebé Quiero que seas mi bólgola Y nunca más la vida es mentira sola Tómame de una, cada una le llevo, mami, no tengas miedo Si me pongo pa' ti, te juro que te voy a llevar a las nubes Voy a ser el amor de tu vida y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti, bebecita, yo estoy puesto pa' que de ti me enchule Las carnas son pa' quitarla, no pa' que se acumule Un besito en su boca pa' que no se olvide Vasito y funde con coca pa' que ella se pide Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su cara no le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me cuidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Si yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mirada nos distimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo miro que a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantar otra vez Que tú es la fin, la fin, la fin